No te puedo arrancar Nunca te vas de mí Como una herida Desespero al pensar Que no me quieras ya Pequeña mía Y este cielo sin luz Que me dejas amor Con tu partida Es el punto final Para la destrucción De mi alegría Tus huellas digitales Abran mi corazón Como si nada Cuando tú me acaricias En el cuarto penumbra Desesperada Pero llega el final De la noche fatal Y tú te marchas Voy a hacerte el amor Esta última vez Aunque te vayas Pero llega el final De la noche fatal Y tú te marchas Voy a hacerte el amor Aunque te vayas Es su boca sensual Un deseo total Que nunca Que nunca acaba No quisiera volver Pero caigo otra vez Entre sus garras Le prohíbo el corazón Le prohíbo el corazón Ilusiones fugaces Porque me matas Y ya no puede más Porque quebrado está De tanto amarla Tus huellas digitales Porque me matas Abran mi corazón Abran mi corazón Como si nada Cuando tú me acaricias En el cuarto penumbra Desesperada Pero llega el final de la noche fatal y tú te marchas Voy a hacerte el amor esta última vez, aunque te vayas Pero llega el final de la noche fatal y tú te marchas Voy a hacerte el amor esta última vez, aunque te vayas Voy a hacerte el amor esta última vez